Muy buenas, bienvenidos al canal. Vamos a ver un súper tutorial del acorde disminuido. Por favor, sentaros, coger una bebida, palomitas, que esto es un tutorial papel y boli. Quedaros con esto, que esto es fundamental para todo lo que se viene. Esencial para flamenco, esencial para el flamenco nuevo. Por favor, vamos a verlo, mira. Ahora, dice la teoría, rápido, que si me voy a ir a un acorde menor, puedo pasarme de puente con un acorde disminuido, medio tono, más atrás. Lo vemos. Estoy en re menor. Pues si yo quiero, si estoy de do, me voy a ir a re, pues antes puedo hacer un re bemol, pero disminuido, para pasar. Oído. Perfectamente engancha, ¿vale? Que me voy, estoy aquí, me voy a ir a mi, por ejemplo, que sería un menor también, en escala de do mayor. Ahí, perfectamente nos lleva. Entonces, voy a decir la posición de la mano. Lo voy a decir el do disminuido, por ejemplo. Este es el dedo que marca el acorde. Este, ¿vale? Cuando ponemos esta posición desde quinta cuerda, este es el dedo que la marca la nota. Y ahora mismo estamos en tercer traste, pillando la quinta, que es un do. Y luego, cuarto traste, cogemos la segunda y la cuarta. Y en el segundo traste, con este dedito, la tercera, con el índice. Vamos a ver. Esta posición ya nos vale para todo el mástil. Entonces, si estoy tocando en do y me voy a re, pues sé que este es el re, medio tono atrás, monto mi acorde y puedo pasar. Ya da igual la tonalidad. Ahora, yo estoy tocando por tango. Por aquí, ¿no? Y me quiero ir a re menor, pues hago. Bueno, aquí a re, ¿vale? Para que lo veáis más sencillo con el re de siempre. Que suena bien, está aquí. Y antes de irme aquí, pues estoy y hago. ¿Vale? Son notas que... Que de paso se podría decir, ¿no? Entonces, muchas veces que armonicemos flamenco moderno, esto va a entrar exagerado. ¿Quién lo hace? Todos los guitarristas nuevos. Hacen eso todo. Constantemente meten disminuidos y cosas porque es que esto es lo que hace engordar. Lo voy a escuchar en los boleros, en la salsa. Eso es esencial, ¿eh? Esto es esencial y básico ya en armonía, ¿eh? El disminuido. Vamos a verlo también desde la sexta cuerda. ¿Cómo monto yo un disminuido desde la sexta cuerda? Pues muy fácil. Muy fácil. Con esta postura, ¿qué vamos a poner? Y ya la nota que marca es esta. La que está aquí en la sexta. Esa es la nota. Entonces, voy a deciros, por ejemplo, el sol, ¿vale? En tercer traste, la sexta cuerda es un sol, ¿vale? Pues entonces ponemos esta posturita y hago, mira, de la sexta cuerda, tercer traste. Este chiquitito es la tercera cuerda. Y estos están cogiendo la segunda y la cuarta. Y le damos. No tocamos ni la quinta ni la primera, ¿vale? O pellizcamos o arpegiamos. Y entonces, esto nos da. Aplicamos lo mismo. Si yo estoy tocando por tango y me quiero ir a este. A este sol menor. Multípico, ¿no? Estamos tocando. Multípico y movernos por aquí. ¿Cómo me voy aquí? Medio tono atrás. Un acorde disminuido, ¿vale? Pues estoy aquí en el sol y me voy aquí atrás. Y me pongo aquí. Un fa sostenido disminuido. Un sol bemol disminuido. Lo mismo, ¿eh? Vamos a ver cómo suena. O así más bonito, mira. Poniendo este sol menor, séptima. Qué bonito. Me voy a la. Me voy a re. Mágico, qué bonito. Esto lo incorporáis al toque de tango y es genial. ¿Van tras cuando canta la gente en los tangos tradicionales? Muy complicado porque habéis que meterlo muy fino. Pero, para cosas, para cuando ya en el flamenco moderno, entre comillas, como se dice, pues sí, todo el mundo lo hace. La pastori. Si hablamos de flamenco, pues como la pastori y estas cosas, pues eso ya, eso por supuesto que está armonizado con estas técnicas. O sea, ya, quién iba a decir, iba a decir Moncho y esta gente también, porque es que esta gente crea que no es flamenco, pero claro, tiene ese aire, ese son gitanos y utilizan muchas cosillas de estas acortes de sexta que suenan muy románticas. ¿Vale? El líder Jota, Antonio Rey, toda esta gente, ¿vale? Hay cositas de piano y arreglos de cosas que son muy hilados, muy finos y por eso suenan tan bien, ¿eh? Entonces, y luego, para flamenco, 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 pues Diego del Morado, claro que lo hace, en las bulerías, hace disminuidos por un tubo y hace un montón de cosas. Antonio Rey, pues cualquier grande de ahora están con la armonía de flamenco y el jazz pegás, de salsa, de bolero y de estas cosas, ¿vale? Están pegás. Esto se utiliza en jazz. Os voy a decir, desde la cuarta cuerda también, que no se me olvide, perdonad que es que hablo mucho, ya le he cogido el gustillo aquí a la cámara. A ver, desde la cuarta cuerda sería esta posición, por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner un mi, un mi disminuido, ¿eh? No semi disminuido, no nos confundamos, estos son disminuidos. Pues mira, pongo, la nota que mandaría sería esta, en la cuarta cuerda, esto es un mi, un mi. Pues mi, en la segunda, en el segundo traste, segunda cuerda, luego aquí, aquí pondríamos en el tercer traste, la tercera y la primera. Y tocamos solo desde la cuarta para abajo, solo las notas que pisamos. ¿Y cuál nos da? Si yo voy a un fa menor, ¿no? A un fa menor, pues entonces medio tono atrás, me queda mi, ¿no? Pues como pongo el mi, tendría que venirme aquí para poner disminuido, pues aquí me pillaríamos mal, pues lo pongo aquí, de la cuarta, el mi. Estoy tocando, y disminuido, y me voy a fa menor. Podemos marcarlo si queréis como por tango, da igual. ¿Vale? Siempre va a caer, fíjate, poner disminuido, y irnos a la menor. Siempre. A la menor. ¿Vale? Pues si estamos tocando la, sol, fa y mi, y remato en mi. Y hago, para irme a la menor, para empezar otra vez la sol, fa y mi, después de rematar hago. Súper guapo. Queda un toque. ¿Vale? Siempre nos va bien acordaros. Para ir a un menor, medio tono atrás, medio tono más grave. Bueno, por favor, interiorizad esto. Con ello y déjame. Sí, pues.